¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente, papá. El día de hoy tenemos un programa súper especial. Ok, no, es como cualquier otro, pero igual es muy útil. El día de hoy tenemos un programa... ¿Por qué digo tenemos y trabajo solo? Nadie quiere trabajar conmigo. ¿Es porque soy negro? Bueno, ya, mucho divagar. El día de hoy vamos a ver un método súper efectivo para poder ganar dinero por internet sin estarnos pasándonos la vida llenando en cuentas interminables para ganar un dólar por internet. Y para esto solo necesitamos dos cosas. Una de ellas es tu suculente y peculiar voz. Y lo otro es una computadora. O una PC. O un ordenador. O una laptop. Bueno, como sea que le llamen en tu país. Inclusive si no tuvieras una computadora también podrías usar un teléfono. No como este de acá. Un teléfono de smartphone. Como por ejemplo este de acá. Bien, vamos a lo que nos compete. Y aclaro que no hay nada que pagar. No hay que hacer ni la más mínima inversión. Todo for free. Y si es la primera vez que entras a este canal soy José Matsu. Y mi objetivo es ayudarte a tomar buenas decisiones. Y a que te vaya bonito. Para empezar, tenemos que crear primero un audio con nuestra voz. Hay muchas páginas que nos permiten crear un audio. Una de estas páginas es la que te voy a mostrar a continuación. Por ejemplo, en esta oportunidad vamos a usar esta página. Voy a dejarte el enlace en la descripción. Aquí vamos a grabar nuestra voz para que otras personas o empresas puedan seleccionarte para grabar alguna presentación de producto o algún evento, publicidad, un comunicado o hasta algún doblaje de alguna película de cualquier tipo. Ya sea de comedia, de acción, de terror, de suspenso, de ciencia ficción, de no por... ¿Quién sabe, no? Todo es bienvenido. Hay que aceptarlo. Más trabajo es trabajo. Digo yo. ¡Ah! Pero tú me dirás... Yo no tengo voz de narrador de película. Eso es para los que tienen voz de locutor. Pues no, amigo hater. De hecho, el campo de narradores o de locutores está bien saturado. Lo que la gente quiere ahora es gente con voz natural, con voz común. El típico chico de esquina, el típico camionero, el típico papá renegón, el típico niño problemático. Esas voces comunes es lo que están necesitando ahorita las empresas para poder contratar gente que promocione sus productos o servicios. Así que si tu voz es peculiar o diferente, ¡Ya la hiciste! Bien, vamos a lo que nos compete. Lo que necesitas es un micro. Claro que si no tienes un micro caro no hay ningún problema. Puedes usar tu micro natural, el micro de los auriculares, que hoy en día los auriculares graban muy buena calidad de audio. Lo único recomendable es que cuando los uses, como no tienes una protección de almohadilla que protege el auricular del aire, evita hablar directamente al micro para que no se escuche el golpe del aire cuando estás grabando tu currículum auditivo. Una vez en la página, vamos a la parte superior donde dice descargar, Download. Escoges si es para Mac, para Windows, qué sé yo, ya tú sabes qué sistema usas. Escoja la versión sin manual o con manual si quieres aprender más y luego descargamos e instalamos. Este audio que vamos a grabar es como tu currículo, donde las empresas van a poder calificar tu voz y escogerla para lo que ellos necesiten doblar, traducir o promocionar. No te recomiendo que finjas tu voz. Usa tu voz natural porque como te digo, ya estamos saturados de personas que tienen voz de locutor o de narrador. y la gente quiere voz natural y la gente quiere voz natural como tu voz. Pues papá, puedes probar en todo caso alguna voz que tú mismo uses pero que sea tu propia voz según el momento en que estés interactuando. Por ejemplo, una es tu voz natural y otra es tu voz de galán conquistador chiquita. O puedes hablar tu voz así como que todo te llega, pues, ¿no? O puedes usar la voz de algún personaje que se parezca a ti, Bob Esponja. Suscríbete al canal de José Manzón, Bob Esponja. ¿Qué vamos a hacer esta noche, piqui? Tratar de suscribirnos al canal de José Manzón. ¿Ves? De algún modo, alguna voz te saldrá. Usa tu voz natural, tu voz pacharaca, eso es lo que la gente quiere. Una vez que ya tengas grabada tu voz, vamos a otra página que se va a encargar de promocionar nuestra grabación de voz a las personas o empresas interesadas. En este caso, vamos a entrar a la página que se llama Fever y aquí vamos a poder promocionar todo tipo de servicios que le puedas dar al mundo. No, Brita, ni no estamos hablando de ese servicio. Entre los tantos servicios, podemos dar servicios como de diseño, de voz, de ilustrador, de traductor, programador, hasta de hacker y, ¿cómo no? Consejos de amor y de la pita. Y si eres un enemigo a muerte del inglés, no te preocupes, si bien es cierto la página está en inglés, basta que escribas lo que buscas en castellano y verás toda la gente que sube y pide ese tipo de servicios en castellano. Vamos a escribir la palabra voz para darnos idea de las propuestas de voz que la gente ofrece. Puede ser de cantante, de orador, locutor, narrador, presentador. Hay diversidad de tipos de usos para la voz. La cantidad de estrellas que vemos acá indica la satisfacción que le dan las personas que han adquirido ese servicio y el valor que vemos acá, por ejemplo, 662, indica la cantidad de comentarios o reseñas que tiene ese video. Pero, por ejemplo, cuando tú compras en Wish o cuando compras en AliExpress, la cantidad de comentarios que tiene un producto es muchísimo menor a la cantidad de personas que han adquirido ese servicio. Por ejemplo, si estamos hablando aquí en este caso la señorita que vemos acá que tiene 80 reseñas, debe tener tal vez 10 veces más de cantidad de veces que ha podido dar su servicio de voz. Bueno, en este caso ella mayormente se centra en lo que es canto, pero también hay otro tipo de voz. Por ejemplo, vamos a buscar algún otro usuario. Mañana es lunes, el peor día de la semana. El día que odias porque... Aquí, por ejemplo, vemos uno que da su servicio de narrador y dice que hay diversidad. Hay muchos tipos de voces, muchos tipos de servicios, personas que tienen de repente cierta experiencia en la parte de locución como que personas normales. Igual tú puedes tener un sueldo extra con este servicio. Recomiendo esta página porque fue aquí donde encontré a una señorita que me ayudó a grabar su voz para un video de cómo mejorar tu relación a través de la configuración de WhatsApp. Sí, tu configuración de WhatsApp ayuda a que tu relación de pareja mejore. Depende cómo la hayas configurado. Por si acaso, te dejo la descripción del video en el enlace y también te voy a poder en hacer su directo aquí arriba. O aquí arriba. La verdad que ni sé porque YouTube cambia las cosas a cada rato. Pero por ahí va a estar. Recuerda que como eres nuevo es muy probable que las ofertas sobre todo la primera oferta demoren llegar. Y cuando llegue esta oferta sé muy atento, muy amable y cordial con tu cliente y pídele que te dé una recomendación. Pídele a tu cliente que te deje una reseña para que cuando las personas busquen una voz como la tuya vean que tú ya tienes un buen comentario y eso va a asegurar que el segundo cliente o los demás clientes lleguen cada vez más y más rápido. Recuerda que este no es un ingreso fijo pero es un ingreso extra que te puede servir y ayudar de muchas formas. Pero lo más bonito es que este tipo de actividades te va a enseñar a empezar a actuar y ver las cosas como emprendedor y sobre todo te va a ayudar a soltarte también pero sobre todo es una muy bonita experiencia que te va a ayudar a ser una persona más emprendedora más segura de ti misma y con las ganas y la actitud de empezar a ofrecer lo que tú tienes al mundo y de verdad quisiera que lo hagas quiero verte crecer quiero que salga la mejor versión de ti. Bueno y si te atreves déjamelo en los comentarios incluso tu opinión o sugerencias siempre leo lo que me escribes y si veo que este tipo de contenido para hacer dinero por internet les interesa voy a tratar de hacerlo más frecuente y traerle muchas otras formas para hacer dinero o inclusive otras páginas para ganar dinero con tu voz con tus artes con tus diseños bueno espero que me dejes un like así de grandote que te vaya muy bonito soy José Matsu y ahora sí los dejo con lo que todos queríamos ver escenas de desnudos y recuerden amiguitos ella no te ama si te quedaste hasta aquí es porque te gustó el video así que suscríbete activa la campanita y te aseguro que nos volveremos a ver chau